Gracias. Pero antes voy a hacer una precisión, o un par de precisiones. Mina Lota explotó prácticamente 150 años. Entonces, en una charla de una hora es casi imposible que yo recorra todo el historial de la mina. Entonces me he visto en la necesidad de hacer una selección de algunos temas que a mí me parecen interesantes. Por lo tanto, les pido excusa a aquellos que eventualmente pudieran pensar que omití algunos temas que son relevantes. Esa era la primera precisión. Y la segunda precisión tiene que ver con el título de la charla. Ustedes saben que el título de la charla es Mina Lota, la mejor escuela de mineros. Y esto nació a raíz de una expresión que nos dijo tiempo atrás, o señaló tiempo atrás, don Nelson Pizarro, que ustedes lo oigan, personaje público, expresidente ejecutivo de Godelco, ¿no es cierto? Él señaló en alguna oportunidad que los mejores mineros son de Lota. Bien, entonces a mí me hizo mucho sentido esa expresión. Y por lo tanto, pensé en las razones que había tenido él para hacer este comentario. Yo coincido con él, pero la precisión que quiero hacer es que yo solamente ubico a Don Nelson como figura pública. Yo no he tenido la oportunidad de compartir profesionalmente con él y socialmente tampoco. Por lo tanto, no asuman ustedes que yo podría estar en representación de él diciendo lo que voy a decir. Bueno, esa era la precisión que quería hacer, digamos, porque todo lo que yo voy a empezar corresponde a mi apreciación. Bien. A ver, son muy pocas las minas en el mundo que son submarinas. Yo diría que Lota tiene varias particularidades. Entre ellas, la de ser una mina submarina. Esos son muy pocas las minas en el mundo que son submarinas. Muy pocas. Yo tiempo atrás le escuché a un amigo que tenía conocimiento de alguna mina en Escocia, alguna mina en Japón, pero yo nunca tuve evidencia de eso. Y ahora tratando de ubicar en internet, digamos, alguna mina. Solamente me encontré con la mina Arnau, que es una mina española. Ahora, se dice que fue la primera mina con un pique vertical en la región de Asturias, a orilla del mar Cantábrico. Esta mina operó prácticamente de mediados del siglo XIX hasta 1915, o sea, hace más de 100 años que ya paralizó. Y en 2006 fue declarada Patrimonio Cultural de Asturias. Esto que ven al lado son prácticamente gráficos de lo que es actualmente. Es un museo. Es un museo. Es como nuestro chifrón del diablo, digamos. No. A ver, perdón, me anticipé. Es que déjame la pantalla de la vida antes. Bien. Déjame. Espérame. A ver, perdón. No, déjame aquí lo que tenía en la diapositiva. No. Ya, perdón que hay un pequeño problemita, pero ya lo solucioné. Bien, entonces decía que una vez hecha esta precisión, les decía que minas submarinas prácticamente no existen en el mundo y esta particularidad de mina Lota la hacía algo realmente importante. Bien, lo otro de mina Lota es que es muy grande, o fue muy grande, fue muy grande porque nunca operó como una mina, sino que eran varias minas. Este es un registro que yo encontré por ahí de la producción de Lota desde el año 2008 produciendo. Piques verticales, todo con su máquina extractora, con su pinche y con su nivel de producción. De estos seis piques solamente el sentinela estaba paralizado en ese año y los demás estaban todos produciendo. Quiero que recuerden, en particular, el chiflón Carlos, que, bueno, el chiflón, eso que figura ahí una profundidad inclinada, digamos, de chiflón, no vertical, porque ese es el famoso chiflón del diablo. Es decir, ya a fines del siglo XIX, el chiflón era la mina más importante del otro, una producción de 350 toneladas diarias, digamos, superior al resto de los piques. Y recuerdo en el pique Alberto, porque también fue importante hasta el término de la vida de Lota, y hay uno que aquí no estaba, pero que se empezó, digamos, estaba en construcción en esos años, que es el pique grande, que también fue importante en la vida final de Lota. Bien, quiero mostrarles a continuación, porque esto, digamos, la minería de Garón se asocia mucho a métodos de explotación de longwall, que ya les voy a explicar lo que es, el longwall o frente largo. Porque dentro de la historia de Lota, hubo varios métodos que se aplicaron. Primero una minería muy artesanal, como la que realizan los pirquenes actualmente, y después una minería que corresponde a un Roman Piller, un Cámaras y Pilares, digamos. Este es un plano antiguo de Chiflón Carlos, o el chiflón del diablo, si ustedes quieren, en que todo lo negro son los pilares de Garbón, y lo que aparece en calles de ciudades, fueron explotados, digamos, eso tenía Garbón, y dejaron de hacerlo. Pero lo que quiero mostrarles es que si ustedes pueden seguir esta línea que está acá, esta línea, es la que delimita hacia la izquierda lo que es el Océano Pacífico, y a la derecha lo que es el continente. Es decir, esta mina ya había empezado a explotar por pilares antes que llegara a enfrentarse con el borde marino, digamos, con el borde costero. Y este fue un método que yo creo que desarrollaron en forma intuitiva, porque, digamos, era un método poco conocido, no era aplicable, digamos, universalmente en la minería de carbón, y por lo tanto, yo asumo que hay mucho de intuición en los mineros que fueron dejando esos pilares para que no se les colapsara el techo, digamos. Porque un derrumbe de techo significaba tocar el fondo marino, y con eso no solamente se perdía la mina, sino que todos los mineros que estaban en ese minuto dentro de la mina. En todo caso, el primer problema de la mina Lota, o lo que se ve más difícil en algunos casos, es el hecho de que sea submarina, nos impedía a nosotros hacer sondaje. Esta lámina viene de un trípico que se hizo una pequeña oportunidad, digamos, para mostrarle a nuestros clientes, digamos, los consumidores de carbón, pero refleja bien lo que fue la fase final de Lota. Dos piques que no estaban en el listado que yo les mostré hace un momento, dos piques, los piques nuevos, de 530 metros de profundidad, después se desarrollaban 4 kilómetros hacia el oeste, o sea, debajo del mar, y después giraban al sur, paralelo a la costa, por otros 6 kilómetros más. Es decir, el extremo sur de la mina, al pie del pique eran 10 kilómetros. Y ustedes saben que en minas de carbón siempre son doble túneles, doble galería, digamos, porque hay que tener un circuito de ventilación muy expedito, de manera que por un túnel entra el aire limpio y por el otro retorna el aire viciado. Bien, entonces, esta mina se conectó a este pique que está un poco más al sur, y ese es el famoso pique Alberto, que ustedes lo vieron en la lámina anterior, digamos, que ya producía a fines del siglo XIX. Ese es el pique Alberto. Y ese pique, cuando se conectó con Lota, prácticamente tenía como 60, 70 años de explotación, era una mina muy grande. Y hacia este otro costado, digamos, al lado norte, estaba Pique Grande, que en ese momento estaba en desarrollo, en el año 1888, cuando les mostré la lámina anterior, y que empezó a producir un par de años después, digamos. O sea, también tenía un desarrollo muy grande. Estos piques se hicieron en la década del 30-40 del siglo pasado, digamos, 1930-1940, se inauguraron en 1950, y se conectaron a estas dos minas antiguas. Por lo tanto, la mina con que teníamos la mina eran tres minas. Eran tres minas, por eso el desarrollo físico es realmente grande. Son muchos, muchos kilómetros de mina. Y eso significa un montón de problemas. Problemas de ventilación, problemas de transporte. Ustedes saben que Lota tuvo que inventar, diría yo, turnos especiales. Porque, digamos, la llegada de la gente a la mina o llegar a los sectores de trabajo significaba una hora. Y una hora de salida significaba que el turno tenía dos horas menos. Entonces, hubo que inventar unos turnos especiales de manera que la gente, los mineros, se relevaba en el frente. En el frente se hacía el cambio de turno. Y trabajábamos con cuatro turnos diarios para cubrir las 24 horas del día. Y eso porque la extensión de la mina era muy, muy grande. Si ustedes revisan esta lámina, bueno, se van a dar cuenta de que la mina se extendía, se extendió mucho hacia el oeste y también se pensaba a extender hacia el sur. Entonces, las posibilidades de confirmar reserva eran muy difíciles. A ver, este cuento partió con María Cociño, ¿no es cierto? Y su hijo Luis. Y ellos tuvieron la buena ocurrencia de, en los primeros años, una vez que se hicieron cargo de los yacimientos, consultar con un ingeniero inglés que le hiciera un informe para ver qué viabilidad tenía esta explotación. Y el ingeniero inglés, entre otras cosas, concluyó dos cosas importantes. Primero, de que había 10 millones de toneladas de reservas de carbón, lo que en ese tiempo era muy importante, digamos, para que ustedes, digamos, tengan una idea del rango. Los últimos 20, 25 años de lota, la producción de lota era medio millón de toneladas anuales. Por lo tanto, esos 10 millones, en el fondo, eran 20 años. Pero al inicio, en que las producciones eran bastante menores, eran muchos años. Por lo tanto, le daba seguridad a don María Cociño de que existía suficiente reserva de carbón para hacer la explotación. Y además, determinado que más hacia el oeste se explotara, era menos riesgoso, porque cada vez nos vamos alejando del fondo marino, del fondo marino. Voy a mostrarles esa lámina. Digamos, aquí está el mar, en este sector del Golfo Arauco. La profundidad no son 40 o 50 metros, digamos. Y la cuota de explotación de lota era abajo a los 500 metros. Por lo tanto, había un espesor de roca 400 o 450 metros fácil. Entonces, el problema no era que se... Digamos, el temor de tocar el fondo marino, digamos. El temor era este famoso horizonte que figura aquí, el plioceno, que está entre el fondo marino y los mantos de carbón. Porque ese era un acuífero. Y ese acuífero, obviamente, tenía agua confinada y era un riesgo que la explotación tocara ese horizonte. Ahora, no es que lo fuera a tocar con un frente de producción, sino que era el derrumbe que produce el frente de producción. Eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, digamos. Del riesgo que significa el derrumbe que se produce en el método Longworth. Uno saque el carbón, va avanzando, pero va avanzando con la fortificación. Por lo tanto, atrás, al quedar sin fortificación, se derrumba todo. Entonces, ese derrumbe se empieza a propagar hacia arriba, digamos. Entonces, el riesgo era que ese derrumbe tocara el piso del plioceno y se descargara y podía fácilmente inundar la mina. En este momento, yo quiero recordar un episodio de que, bueno, yo todavía no había llegado a trabajar a la mina, pero sí me contaron, esto tiene que haber sido a comienzos de la década del 70, 1970, hubo un golpe de agua grande. Normalmente, uno de estos sectores que cerraban el circuito de ventilación, Pica Alberto y Pica Grande, particularmente en Pica Grande, siempre hubo un descargue de agua permanente, pero de repente hubo un golpe muy grande que inundó la mina. Y como esa mina se comunicaba con la mina nueva, digamos, con los piques nuevos, había muchos kilómetros de galería que en el fondo salvaron la mina porque duraron un mes completo en controlar esa situación. Toda la mina paralizó y toda la gente se abocó a instalar bombas, a instalar tuberías para poder achicar, desaguar, digamos, y salvar la mina. Eso se logró el año 1972 en que ocurrió este accidente. Bueno, después de eso, obviamente, este sector de la mina Pica Grande tuvo un montón de... o sea, sala de bombas, sala de bombas especiales con muchas bombas, digamos, o sea, se preparó la mina para cualquier eventualidad futura. Y esa eventualidad sucedió años más tarde, pero afortunadamente en un nivel y por lo tanto la capacidad de la bomba que existía controló la situación y el nuevo problema. Bien, quise traer a colación esto porque, como les digo, el problema de Lota no era tanto el fondo marino que cada vez se nos alejaba más, sino que el riesgo de pinchar el piso del plioceno, que las grietas del hundimiento se propagaron y llegaran al piso del plioceno. Ahora, ustedes dirán, pero, ¿y por qué no hicieron un sondaje? Bueno, ese es el problema, que los sondajes tendríamos que hacerlos a través del mar. Yo siento que se puede, pero tiene un costo seguramente muy alto o hacerlo de interior de la mina, pero el riesgo era de que a lo mejor no había cómo controlar el descargue de esa agua porque era una agua que estaba a presión y esto se confirmó porque mucho más al sur, en Arauco, la NAP hizo algunas perforaciones, seguramente en busca de metro que rompió con el plioceno y ahí se dieron cuenta de agua importante, de agua un agüífero importante. Bien, esto del drenaje, esto del drenaje ya al comienzo del siglo XX, esto son de la minería de la rota. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No sé si puedes controlar o silenciar algunos micrófonos que están abiertos. Decía que esto del desagüe, el de la náje, que fue una cosa permanente en la mina, es un problema permanente. Ya en el siglo, a comienzos del siglo XX, ustedes ven que había cantidades importantes que ya se estaban desaguando de Vigalberto, de Vigigrande y de Chiflón Carlos. Bien, después de ese de esa inundación que tuvo la mina, que se logró controlar, digamos, pero después de un mes de paralización y con toda la mina trabajando en esa situación, bueno, la capacidad instalada que quedó fue bastante alta, digamos, y eso permitió, digamos, controlar un segundo suceso, afortunadamente, no de la gravedad del anterior, se pudo controlar y finalmente hubo que convivir con esa situación. Ya, ese es uno de los sucesos que me parece relevante contarle, digamos. Ya, otra cosa importante que sucedió en la mina Lota de que siempre fue pionero en introducir tecnologías nuevas, ¿no? No sé si ustedes saben, por ejemplo, que Lota fue la primera en usar comunicación telefónica en la mina y esto era porque a ver, este señor Matías Cusiño y su hijo Luis en realidad fueron grandes empresarios, ellos crearon todo un imperio económico alrededor de las minas, no solamente el negocio era la explotación de las minas de Galvón, ellos tenían fundiciones de cobre, tenían fábrica de ladrillos normales y refractarios, tenían cristalería, fábrica de vidrio, tenían inversiones en transporte ferroviario, en transporte marítimo, tenían bosque, una cantidad de bosque haciendo, o sea, era un complejo económico inmenso, muchos autores, digamos, dicen que ese en su momento era el grupo económico, por llamarlo así, más grande de Chile y algunos se atreven a decir más grande de Sudamérica, yo no creo que haya llegado a tanto, digamos, de Chile sí, yo creo que sí, tiene que haber sido los mejores grupos más importantes en Chile, pero no en Sudamérica, entonces, esto es consecuencia de eso, era un grupo tan grande que movía tantos recursos que se dio el lujo, dicen, digamos, yo esto no lo comprobé, pero existe la evidencia de que un año después que esto se inauguró, la comunicación telefónica en Estados Unidos, al año estaba en lota y estas minas fueron las primeras que tuvieron comunicación telefónica, esto que ustedes ven aquí a la derecha es un teléfono magneto que todavía existe, esto lo pueden ver ustedes en el Chiflón del Diablo o Chiflón Carlos, digamos, porque ese era el nombre original, lo pueden observar y funciona, funciona, cuando los turistas, digamos, que van a visitar la mina, hacen su recorrido y van a salir, normalmente el guía se comunica con el operador de la jaula a través de ese teléfono y le indica que van a salir para que accionen la jaula, digamos, porque es el ascensor con que salen los mineros de la mina, pero eso no fue todo, digamos, yo aquí hice un listado que no es exhaustivo para nada, una revisión a la rápida de algunas cosas, la primera central hidroeléctrica de Chile fue la central hidroeléctrica de Chivilingo, que es un sector que está un poquito más al sur de Lota del año 1897 y tiempo después en 1908 fue la primera planta termoeléctrica de Carboncillo, por lo tanto las minas tuvieron electricidad y por lo tanto pudieron tener esas locomotoras eléctricas en pique grande ya a fines del siglo 19, las primeras bombas eléctricas, etcétera, primera circuadora, primer transportador de cadenas, bueno, ustedes dirán, ¿y qué es lo que es eso? porque son equipos muy poco conocidos, digamos, ya a ver, para sacarlos del 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 inquietud ya no conseguí una foto de una circuadora, por lo tanto esto es una recreación, es una máquina eléctrica, digamos, que tiene una barra con una cadena que va girando aquí y esa cadena está llena de picas, digamos, entonces eso le va haciendo un corte a la base del manto, ustedes dirán, ¿y para qué? Bueno, los que han trabajado con explosivos saben que eso crea una segunda cara libre y por lo tanto facilita el uso de explosivos, yo les voy a comentar un poquito sobre el explosivo porque tomó mucho tiempo, un siglo prácticamente en fabricar explosivos permisibles, antes se usaban los explosivos normales, digamos, las dinamitas normales que dejaron cualquier cantidad de desgracia, digamos, porque no están diseñadas para operar en minería y carbón, y esto de la circadora fue tan importante que el logo de Nacar representa eso, este sacado que tiene el logo representa el corte de la circadora, por diseño aparece un poquito más arriba del piso, pero este corte era el piso, lo digo más, digamos, Schwager, que es la mina gemela de Loda, también submarina, muy parecido con su infraestructura, tenía mantos más bajos, de menos altura, y en algunos casos ellos circaban en roca abajo justamente para tener una altura de trabajo un poquito mayor, ese corte era del orden de los 15 centímetros, entonces al cortar en roca ganaban altura de trabajo 15 centímetros, bien, y el transportador es un transportador de cadena, digamos, esta cadena arrastra estos fuarrotes y es como un mecanismo de cadena sin fin, digamos, que viene por arriba y retorna por abajo, es como una sienta transportadora que va en una dirección por arriba y retorna por abajo y este transportador está a orilla de carbón, aquí a la derecha es lo que es el manto de carbón, este transportador recorre todo el frente, si el frente tiene 100 metros, tiene 100 metros de largo, si tiene 150, 150, 200, 250, yo diría que hasta 250 recomendaría como máximo, digamos, yo creo que deben existir algunos frentes de 300 metros, pero yo creo que ya la capacidad de un transportador creo yo no les alcanza, tendrían que colocar dos en serie y eso es un problema adicional, entonces yo creo que máximo 200, 250 metros, es el famoso transportador de cadena, entonces estas dos innovaciones, la circadora y la, el transportador de cadena fueron introducidos por la Vinaloa. bien, antes de comentar lo que es el frente, porque me parece que esa es la parte interesante, digamos, lo de los frentes de producción, quiero mostrarles lo que pasaba con los desarrollos en la mina, o sea, los túneles, ¿no es cierto? Las galerías, ocurre que el carbón estaba en terreno sedimentado, por lo tanto, por lo tanto, Roberto, no sé si puedes controlar los micrófonos, como decía, en estos terrenos sedimentarios, que tienen embusamiento hacia el oeste, digamos, van clavando hacia el oeste, hacia el mar, entonces, si ustedes hacen un túnel horizontal, van a cruzar toda la columna estratigráfica, por lo tanto, imagínense la cantidad de sistemas de fortificación que tenían esos túneles, vamos a hacer una revisión rápida, digamos, por ejemplo, eso era muy común, digamos, la madera, era muy común en la mina, nunca se usaron un marco recto, en que el poste, digamos, que son los que soportan lateralmente la viga, nunca fueron verticales, siempre tuvieron esa abertura al piso, y eso era para combatir las presiones laterales, digamos, porque aquí prácticamente las presiones eran de todos lados, del techo, de los lados, incluso del piso, porque habían terrenos con unas sillas muy higroscópicas que hinchaban mucho, entonces también era un problema, y esto que está ahí como refuerzo, eso le llamaban una poligonal, que era para reforzar ciertas zonas, digamos, pero en madera ustedes tienen lo que quieran, digamos, marcos de acero, estos marcos de acero en dos versiones, digamos, en rígido, digamos, que los segmentos se unen a través de una eclisa, ¿no es cierto?, una eclisa con pernos y queda una estructura que no se mueve, y el marco sedente, que tiene otro perfil, un perfil TH, un perfil acanalado, que se abraza con una abrazadera y permite una cedencia, es decir, a medida que hay mucha presión, el arco, digamos, los segmentos van cediendo, se van traslapando, y por lo tanto se va chicando la galería, pero la idea es que no se deforme el arco, porque, entre otras cosas, mucha de esta fortificación se recuperaba y en maestranza la, digamos, unos patrones especiales, digamos, unos modelos, digamos, que recuperaban la sección del arco y por lo tanto podrían reutilizarse. Bien, lo que está aquí, bueno, ustedes conocen la revista Minerales, la revista que vi del Instituto de Ingenieros de Minas, ¿no es cierto? Y esta es una edición que hicieron a fines de la década del 80, dedicada a la Minalota, y esta es una foto real de la Minalota, digamos, ya vamos a hablar de ese equipo que figura ahí. Entonces, tenemos madera, tenemos arco, tenemos pernos de anclaje, aquí hay marcos de madera más grandes, ¿no es cierto? Siempre con la tiradura de pata del postre, ¿no es cierto? Tenemos aquí un marco trapezoidal de acero, aquí hay una viga de acero, y esos son los postres, digamos, que soportan la viga, también con su tiradura, también hay pernos ahí, esa es una dovela de concreto. Bueno, aquí están las unidades amontonadas, ¿no es cierto? Bueno, había una cercha que servía de guía, entonces alrededor de esas cerchas se iban instalando estas unidades, estas dovelas, que pesaban 52 kilos, si no era poca cosa, 52 kilos, y si ustedes ven, tienen una tablilla de madera entre medio, que eran unas tablas de pino que se colocaban justamente para evitar de que estas dovelas se destruyeran unas con otras, para que tuvieran cierta cedencia, que se acomodaran un poco para que duraran más días. También había este que era un, estos son módulos de concreto armado, estos se fabricaban fuera de la mina, estos tenían dos módulos en la parte superior y dos módulos en la parte de abajo, el anterior y este eran anillos cerrados, digamos, todas las circunferencias. Estos eran módulos de concreto armado en que cada módulo pesaba dos tuneladas, entonces se bajaban a la mina solamente para armarlo y este sistema ya se utilizaba cuando las presiones eran tan grandes que no había cómo sostenerlo y en túneles o galería de larga vida útil, porque lo, digamos, si era corta la vida útil, bueno, había que hacer alguna mantención hasta que se acabara la vida útil del túnel o de la galería. Bien, ustedes han visto que están muy bonitas las fotos, pero también necesito mostrarles esa foto en que ustedes ven ahí la presión de los terrenos. Digamos, aquí ya colapsó la madera, bueno, es la gracia del eucalipto, porque toda la madera que se usa en la mina era de eucalipto, es que es difícil que se quebre, esto se puede fracturar, digamos, es como si se fuera deshilachando y yo les prometo que en los 16 años que yo estuve en la mina Lota nunca vi quebrarse un marco de madera de eucalipto, digamos, podía estar así, incluso más, pero no se quebraba, entonces eso daba el tiempo suficiente para hacer esta reparación, que aquí están con marcos de acero, digamos, y para que vean ustedes la presión, esta vía que está acá es de 37 kilos por metro, es muy robusta, es como un riel, bueno, y la presión lo deforma igual, pues, igual lo deforma, y se ven, si ven la foto siguiente, a ver, yo les mostré ese anillo de doela que les decía que cada unidad pesaba como 52 kilos, ¿cierto?, aquí abajo se mantiene un poquito, pero arriba ya colapsó, digamos, y yo hubo que colocarle unos marcos para sostener esto, que ya están colapsando, mientras se hacía una reparación con marcos más grandes, era un poquito para ganar tiempo, bien, ahora quiero invitarlo a que veamos la parte interesante de esto, que son el método de producción, o sea, el frente de producción, ok, el longwall, el longwall es un método que está definido como por hundimiento, digamos, en cualquier clasificación que ustedes revisen de los métodos subterráneos, van a encontrar que el longwall siempre está al lado del sable level caving, del block caving, del panel caving, es un método de hundimiento, voy a explicarle brevemente en qué consiste, bueno, esto que está aquí en gris representa el manto de carbón, está inclinado porque normalmente los mantos se presentan inclinados, lo ideal sería que estuvieran horizontales, pues sería una delicia trabajar en puros mantos horizontales pero se presentan inclinados, entonces se hace un túnel en el borde inferior por donde entra el aire de ventilación, el aire limpio y se hace un túnel paralelo en el borde superior que sirve de retorno del aire de la ventilación y la comunicación que se hace entre estos dos túneles, bueno, esto se construye en carbón, digamos, va en carbón en este túnel, en este también, se comunican aquí en carbón y ese es el frente productor. Ahora, si el frente se arma aquí adelante, porque esto está todo en carbón, nosotros podríamos hacer el frente aquí y lo explotamos en avance, bueno, esa es la variante en avance del longwall, que significa que a medida que sacamos el carbón se van avanzando los túneles que delimitan el campo a explotar, digamos, estos frentes yo decía pueden ser 100 metros, 150 metros, 200 metros, pero si desarrollamos previamente las galerías o los túneles y hacemos el frente al final y explotamos entonces en retirada, a eso se le llama longwall en retroceso, estas son las variantes, ahora, digamos, aquí está en forma esquemática, tenemos los accesos, llegamos a carbón, nos comunicamos y aquí está con línea punteada, se simula, digamos, el avance de esas galerías, ese es un frente en avance, si hacemos los túneles previamente y armamos el frente que atrás, bueno, vamos a explotar en retroceso o en retirada, y hay una tercera variante que también, estas dos variantes solamente se usaron en lota, digamos, en avance en todas las minas de carbón de la zona, las grandes minas, si, pues los pirquenes no usan estos métodos, no tienen la tecnología, no tienen los equipos, pero las minas Schroeger, Pique Copolicán, Trongol, Leu, todas usaron este método de Long Wall en avance, solamente Lothar utilizó en avance y en retroceso, y esta es una variante que es muy poco conocida, que no figura en los textos, que nosotros le llamamos la variante en Z, en que se construye una de las dos galerías previamente, normalmente es la que sirve de retorno del aire de ventilación, entonces aquí solamente se avanzaba una junto con el avance del frente, bien, en estos frentes que se explotaban en avance, digamos, que como les digo es el método clásico de toda la minería de la zona, bueno, el arranque se hacía con explosivos, con circadoras y con martillos neumarios, entonces había toda una variante de métodos, les mostré lo que era la circa, era para hacerle una rebanada al piso del 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 manto para que facilitara el trabajo del explosivo, ahora, los explosivos, la estronadura eran solamente unitarias, nunca se hacían round de disparo como en un túnel, digamos, en un túnel, bueno, de acuerdo al tamaño, serán 30, 40, 50, 80 tiros, digamos, que se vuelan, se hacen de una vez, bueno, aquí solamente eran tiros unitarios, cada barretero, que es el hombre que saque el carbón, el minero que saca carbón es el barretero, él tenía aproximadamente unos 5 metros de longitud, digamos, su objetivo del turno era explotar, sacar el carbón de unos 5 metros de longitud por la altura del manto y por 1, 1 metro 20 de avance, ese era en metros cúbicos la tarea del turno, entonces para ayudarlo se hacían estos tiros unitarios que podía ser 1 o 2 tiros, en esos 5 metros era 1 o 2 tiros que se cargaban con 1 o 2 cartuchos, eso era el sistema, digamos, el sistema, y estaban los supervisores, digamos, los disparadores a cargo de esta, entonces se iban disparando a un barretero después al siguiente, al siguiente, al siguiente, bueno, tenían como 50 metros cada disparador para hacer esa tarea, ahora, aquí el dato importante es respecto al explosivo, ocurre que cuando se inició la minería del carbón, obviamente nadie sabía nada, no conocían el metano, no conocían, o sea, no había ninguna vivencia de lo que pasaba, entonces, claro, el carbón es blando, pero no tan blando como como para sacarlo a picotazo, digamos, porque las primeras herramientas eran prácticamente la picota, una barretilla, un chuzo, eso, y a palas se cargaban carritos de madera que se empujaban hacia afuera, digamos, afuera de la mina, es una minería muy básica, muy artesanal, pero el carbón, si bien es cierto, es blando, no es tan blando como para sacarlo a picotazo, después el martillo neumático, el martillo picador, que es como un rompepavimento, pero mucho más liviano y de accionamiento horizontal, permitía más fácil el arranque, pero igual se ayudaba con explosivos, entonces, mientras no se descubrieran o se desarrollaran estos explosivos permisibles, el riesgo de explosión era muy grande, era demasiado grande, y por eso ocurrieron tantas desgracias, yo les voy a mostrar unas láminas a continuación de lo que ocurrió en la historia de la minería mundial por esto de las explosiones de gas, esto en Chile solamente se vinieron a desarrollar o a fabricar en la década de 1970, o sea, prácticamente más de 100, 120 años después que empezaron las minas, sí se utilizaron, se importaron explosivos permisibles de Argentina, de Francia, hasta que finalmente la ENAES, la Empresa Nacional de Explosivos, que en ese momento era una empresa estatal, desarrollaron estos explosivos permisibles, digamos, que son explosivos que generan una llama corta, bueno, ustedes saben que todos los explosivos al detonar generan llamas, digamos, entonces ese era el riesgo, entonces estos explosivos permisibles, el Permicar, que específicamente va a carbón, desarrolla una llama corta, de poco volumen y baja temperatura, entonces no da las condiciones para que el gas pueda explotar, la Samsonita se usa en minería de carbón, pero no en carbón, solamente en roca, tosca, le decían aquí los mineros, roca o tosca, entonces esa Samsonita se puede usar, digamos, pero más en desarrollos, en túneles, ese tipo de cosas, bien, ese otro cuento interesante de esto, bien, veamos lo que les decía, esta estadística es para que se nos caiga el pelo, digamos, peores accidentes mineros de la historia, vean ustedes, el más grave ocurrió en China en el año 42, 1942, con 1549 mineros muertos, imagínense la tragedia, yo lo poco que he podido pesquisar de ese accidente es que hubo una explosión de gas, de gas grisú, y después o casi simultáneamente una explosión de polvo de carbón, que son cosas distintas, digamos, pero prácticamente barrió con toda la mina y se generó un incendio, y para controlar el incendio cortaron la ventilación, a ver, esos son los antecedentes que yo en alguna oportunidad leí, digamos, no puedo dar fe de que ocurrió realmente así, pero me hace sentido sí, para la cantidad de mineros muertos, entonces trataron de controlar el incendio cortando la ventilación, y al cortar la ventilación bueno, el poco oxígeno, digamos, genera monóxido de carbono, hay una combustión incompleta, monóxido de carbono, y muchos mineros dicen que murieron intoxicados por monóxido de carbono, pero es una desgracia muy grande, digamos, bien, ustedes ven aquí las cantidades que dan pavor en realidad, ustedes saben que el accidente más grave en la minería chilena ocurrió en un incendio en el teniente, me parece que en la década de 1940 o 1950 por ahí, en que murieron 355 mineros en un incendio, así que están bastante cerca de estar aquí en esta lista tan fatídica, ahora lo interesante, si ustedes revisan esto, tenemos accidente en Francia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, cuatro países que están dentro de los siete países más desarrollados del mundo, tenemos un accidente en China que en este minuto es una potencia económica mundial, yo creo que el producto interno chino ya prácticamente alcanzó al americano y yo le doy firmado, digamos, de que una vez que China alcance el liderazgo económico, se lo doy firmado, no lo va a pillar nadie, no lo van a alcanzar, no, no lo van a alcanzar de ellos, porque China tiene muchas características que lo hacen una potencia natural, ellos son autosuficientes de energía, tienen un mercado interno de 1.400 millones de chinos, tienen mano de obra para regalar, digamos, de todo tipo, digamos, sin calificación, hasta muy calificada, los chinos ya están en la luna, entonces, no, yo les doy firmado de que una vez que asuman el liderazgo ya no lo pilla nadie a los chinos, bien, pero alguien podría objetarme y decir, a ver, estas estadísticas son bastante antiguas, digamos, aquí, el accidente más reciente de 1975 y de eso ya han pasado cuántos, cuarenta y tantos años, cuarenta y cinco años, bien, veamos entonces una estadística más reciente, esa, periodo 2005, 2010, hace 10, 15 años atrás, nada prácticamente y tenemos otros casi mil muertos más, digamos, muchas explosiones de gas, bueno, los anteriores, los 10 accidentes anteriores son de minería de carbón, explosión de gas y de polvo de carbón. A ver, hay un concepto, una frase, digamos, que en más de una oportunidad se ha señalado de que la minería es una de las actividades más riesgosas que realiza el hombre. Bueno, yo creo que ese concepto nació justamente de esta estadística de accidente, ¿no? Yo creo que se asocia a minería y carbón porque en ese momento nadie conocía los riesgos que significaba el metano y trabajar con explosivos dentro de la mina. Bien. Bueno, aquí también se puede ver de que hay accidentes en Estados Unidos, en China, en Rusia, que son, digamos, no son países subdesarrollados, ni mucho menos, digamos. Entonces, a ver, ¿qué quiero indicar con esto? De que los riesgos no discriminan, los riesgos están en todas partes, en todas las minas, en todo el mundo, digamos, pero veamos qué es lo que pasó aquí en las minas locales. Bueno, aquí hay una estadística que no está desagregada, tan juntos Lotte y Schroeger, pero yo creo que da una visión más macro de lo que sucedió. En la década del 50 había un promedio anual de mineros muertos de 24, es decir, dos mensuales, pero a medida que pasó el tiempo esto se fue controlando ya. En la década del 60 solamente eran 15, 70, 8 y en la década del 80 solamente 2. Yo les puedo decir de que solamente en el año 1990, fue el primer año de que Lotte terminó un año calendario sin un accidente fatal. Fue la primera vez en la historia, es decir, cuánto, como 140 años de explotación. Recién en ese año se logró terminar un año calendario sin un accidente fatal. Y lo bueno de eso es que en ese año 1990 se logró la mejor producción de la mina Lotte de los últimos 25, 30 años. O sea, no fue porque la producción era baja, digamos, había poca actividad, no, 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 no. Ahí fue el récord de producción de los últimos 25 o 30 años sin un accidente fatal. Bien, veamos un poquito más la evolución de los métodos de producción. Esta es una foto que normalmente se ocupa mucho para demostrar de que las condiciones son difíciles, que se explota mucho la gente. Esa es una imagen real, eso es real. Digamos, la altura del trabajo es la altura del manto. Si el manto tiene, como en este caso, no sé, unos 70, 800 centímetros, esa es la altura del trabajo. Y ahí está con el arma del barretero que es el martillo neumático, digamos, tiene su manguera de aire comprimido. Bueno, pero el riesgo de esto, además del metano, porque el metano es un gas muy peligroso porque, a ver, no es solamente porque es explosivo, ocurre que el metano en bajas concentraciones, digamos, bajo 5%, es inflamable, inflamable. En concentraciones medias, digamos, de 5 a 15%, ahí está el rango más explosivo. 9,5 es el rango más explosivo. El grisú es una mezcla metano-aide y en concentraciones ya más altas, digamos, sobre el 25%, es un gas asfixiante, desplaza al oxígeno porque es más liviano y se ocupa en la parte alta de los túneles de la galería. Y en un ambiente sin oxígeno nos morimos, sino el ser humano no puede vivir sin oxígeno. Y aunque ustedes no lo crean, existieron o hubo accidentes fatales, digamos, incluso de un profesional en la mina Frongol, ¿en qué le pasó eso? Justamente el día de vuelta de vacaciones, digamos, él conocía de que había un túnel principal, digamos, de entrada de aire limpio y había una estocada que comunicaba a otra galería paralela que estaba en un nivel superior que servía de retorno de salida de aire. Entonces, era una estocada habilitada que no tenía problema, pero se empezó a construir otra antes, antes de esa. Seguramente para mejorar el circuito de aire no tengo claro la razón. El asunto es que esa galería antes de comunicar, esa estocada antes de comunicar se paralizó y estaba en carbón. Entonces, se empezó a llenar de gas y nadie se dio cuenta. Entonces, este profesional que era, si mal no recuerdo, era un ingeniero de ejecución, no sé si mecánico o electricista. Iba con su capatazo, ayudante, digamos, y entraron equivocadamente a esa estocada pensando que era la que estaba comunicada y cayeron. Caen, porque ellos no se dan cuenta si entran en una atmósfera sin oxígeno, caen y lamentablemente solamente a final de turno se dieron cuenta que no estaban visibles, lo empezaron a buscar hasta que lo encontraron. Falleció el profesional porque iba adelante. El cabatazo o mayordomo se le llamaba aquí, se salvó porque quedó más atrás, digamos, o sea, en la parte más baja de esa famosa estocada. Y él, bueno, estuvo varios días en el hospital, se recuperó y él contó porque se habían equivocado. Pero para que vean ustedes que el riesgo del gas no solamente es la explosión, es porque puede inflamar y ocasionar un incendio o puede, digamos, en concentraciones muy altas, provocar la muerte por asfixia. Bien, ahora, estos frentes de producción, lo normal era esto, digamos, que estuviera este transportador de cadena orilla de carbón y estuviera fortificado así con estos émbolos hidráulicos. Bueno, ahí también evoluciona. Al comienzo todo era madera, todo eran palitos de madera aquí como de viga y de poste que se dejaban, se dejaban hasta que colapsaban. Pero una vez que empezaron a aparecer esta fortificación que se le llamaba metálica, se empezó, digamos, a tecnificar un poco la extracción. Entonces, esto estaba a lo largo de todo el frente, igual que el transportador y no solamente era una una fila, digamos, eran varias filas, eran varias filas. A ver, vamos a mostrar la lámina que sigue porque ahí se va a entender mejor. Bueno, estas vigas, digamos, estaban así con su poste a lo largo de todo el frente y, bueno, aquí este es un cepillo, este ya es de un arranque mecanizado. Aquí ya no están los barreteros porque se reemplazó por esta máquina que es un cepillo que recorre el frente de un lugar a otro raspando con esta garra, digamos, y desprendiendo el carbón. Y el carbón, el carbón cae de este transportador que lo desaloja del frente. Entonces, a medida que se saca el carbón, se engancha aquí una nueva viga y se coloca otro de estos postes aquí adelante. Y después, en el otro turno, hay que correr el páncer y se corrige la fortificación. Aquí falta un poste, siempre atrás hay un doble poste. ¿Y por qué? Porque atrás, esta es la línea de hundimiento. O sea, de aquí a esa izquierda ya no hay nada, no hay fortificación, no hay nada, entonces se supone que eso se va a caer, se va a derrumbar. Entonces, aquí se coloca un doble poste como para que forzar el corte ahí y no provocar que el hundimiento o el derrumbe llegue al frente y atrave a la gente, atrave a los mineros. Por eso que era tan riesgoso esto. Porque a medida que se va sacando el carbón, sea a través de barreteros con estos martillos neumáticos o sea a través de este sistema cepillo. Hay otro sistema mecanizado que es el chiller que ya se lo voy a demostrar. Entonces, esta fortificación que todo se hace manual, aquí hay gente que baja este poste y lo corre adelante, hay gente que está colocando otra viga, recuperando la de atrás, etcétera. O sea, entonces, una vez que se saca carbón se va corriendo la fortificación y atrás se reduce el derrumbe. Y ese era el gran problema y el gran riesgo y el derrumbe de todo el frente porque si el frente tiene 100 metros son 100 metros que se van a derrumbar de atrás y si tiene 200, 200 metros y solamente se mantienen abiertos los túneles cuando es en avance. Solamente y las presiones que se ejercen sobre esos túneles son gigantes, son increíbles. Bueno, el asunto es que este trabajo era muy riesgoso. Aquí había que tener los pantalones bien puestos para hacer este trabajo. Ahora el problema era ¿y qué pasa si no se derrumbaba? Si no se derrumbaba había que forzar el derrumbe porque de lo contrario digamos se generaba tal carga que podía arrastrar o sea hacer que este sistema no aguantara y colapsara todo y ahí sí que podía ser un accidente muy grave porque va la gente está trabajando ahí pero los va a pillar. Entonces bueno, habían todos unos protocolos para hacer eso digamos aquí en este caso si no se derrumbaba se esperaban dos o tres días digamos si no se derrumbaba se hacían unos barrenos acá entre medio de estas vigas se colocaba un perforista que perforaba hacia atrás aquí inclinaba a 45 grados y una vez que esto se adelantaba se cargaba en eso y se disparaba pero también por parte no es que se perforara frente digamos eso no se podía hacer sino que cinco o seis digamos se disparaba después otro y así se iban haciendo hasta que se derrumbaba porque no se podía permitir que no se derrumbara bien estos sistemas semi-mecanizados también se utilizaron en Lota con esta fortificación metálica que se yo y aquí está este cepillo que está rascando el carbón que cae en este transportador pero en la parte final digamos ya como riesgo o sea no como riesgo sino que como desafío tecnológico había un manto en Lota que tenía casi tres metros de altura que justamente era el manto tres pero no era el manto tres por tener esa altura sino que porque la secuencia de manto la secuencia estadigráfica donde estaban ubicados los mantos le correspondía el número tres pues estaba el uno que no era explotable porque tenía muy poca altura después estaba el manto dos manto tres manto cuatro manto cinco esos cuatro mantos eran explotables y después hacia abajo había tres mantos más el o a ver si hasta el nueve cuatro mantos más hasta el seis el siete el ocho el nueve pero de ahí el siete podría haber tenido algunas condiciones para explotar pero también eran de baja altura bueno el cuento que ese manto tres no se explotaba en toda la altura en toda la potencia porque no existía tecnología digamos si la tecnología era esta usar estos estos émbolos hidráulicos digamos que se corren manualmente y estas vigas metálicas que también se instalan manualmente se instalan y desinstalan manualmente no es cierto tres metros ya era era inalcanzable para para nuestro minero digo entonces no no se podía y el problema era que se dejaban al piso del manto un metro y tanto de carbón que al cuantificarlo era casi el 20% de las reservas era un 18% de las reservas de la mina era mucho carbón que se perdía entonces se decidió hacer una explotación mecanizada con última tecnología y para eso se decidió hacer una explotación en retroceso es decir había que primero hacer los túneles y para hacer los túneles se compraron estos equipos Road Header que son máquinas que no utilizan explosivos obviamente y que hacen la galería con con ese boom digamos con ese cabezal cortador esta foto bueno este es de un catálogo ese es el equipo que se compró el RH25 es un equipo escocés los ingleses y los alemanes tenían mucha tecnología digamos en esto de explotación de carbón entonces este equipo está aquí en una foto real de la vinalota digamos trabajando en manto 3 ustedes ven que el manto prácticamente coba la altura de la galería tiene intercalaciones de estéril no es un manto muy limpio entonces se hizo una primera parte en que se compraron ese equipo y varios otros equipos más digamos para hacer el desarrollo de los túneles eso se hizo bien se cumplieron los objetivos y ese frente que se preparó se explotó convencionalmente en retroceso porque todavía no teníamos tecnología pero llegó en la segunda etapa y la segunda etapa tenía ese sistema de fortificación a esto se le llama fortificación escudo que se autodesplazan entonces esto es prácticamente trabajar bajo un techo de acero bajo un techo de acero esto son unidades que tienen un metro cincuenta de ancho entonces se van instalando una al lado de otra hasta completar el árbol frente si son cien metros de frente serán tanto como sesenta digamos si son ciento cincuenta serán cien o sea uno se colocan uno al lado del otro y tienen una especie de central hidráulica digamos que permite que estos émbolos soporten cien toneladas cada émbolo normalmente de esos de esos equipos soportan cien toneladas entonces con esto ya prácticamente es imposible que alguien se vaya a accidentar incluso la cantidad de gente que trabaja aquí no son más de seis o ocho personas y yo creo que en min europea debe ser cuatro porque esto se maneja así como tipo control remoto en que el accionamiento de uno de estas unidades se hace a través de una vecina de uno que está al lado o un par de metros más allá uno digamos lo baja se baja aquí baja el émbolo este y avanza y avanza porque aquí esto está adosado al transportador entonces le permite afirmarse ahí y avanzar y para sacar calvón se adquirieron esos equipos que son los chiles o rozadoras digamos que es la traducción entonces este equipo como el manto era tan alto tenía que tener dos tambores dos brazos basculantes y estos tambores van girando y están llenos de picas que van cortando el carbón aquí está dibujado el tambor delantero va cortando la parte superior y el trasero va arrebatando bueno esta fue la última experiencia en la mina Lota para producir carbón esa es una foto que no es de la mina Lota es una foto real que no es de Lota pero si les indica a ustedes lo que era un frente absolutamente mecanizado que fue Lota y coincidió de que esto se inauguró en 1990 que fue el año que les digo yo cuando hubo accidentes y fue inaugurado con la visita del presidente de la época a la inauguración de este frente mecanizado asistió don Patricio Elwin recién ascendido presidente digamos post dictadura vital presidente democrático post dictadura y él tuvo el honor digamos de echar a andar estos frentes para terminar porque ya estamos en la hora digamos que es lo que existe en la memoria colectiva de la gente de la sociedad existe eso de la explotación de niños semidesnudos descalzos tirando ahí un una especie de carrito con el mineral si ustedes se fijan lleva colgando de la boca una lámpara y esa lámpara es con con llama abierta esta foto no es de Lota aunque ustedes no lo crean es de minas inglesas porque en todas partes fue algo muy parecido esto se utilizaron niños esto por ejemplo el uso de canarios de caballos también es real esto es real estas fotos no son tampoco de Lota son de minas inglesas en caballo tirando un carro de carbón digamos y aquí tenemos los canarios y eso fue real el canario seguramente tiene la facilidad de reconocer la atmósfera baja en oxígeno seguramente digamos porque el el metano desplaza el oxígeno el monóxido de carbón o sea estos animalitos se ponían muy nerviosos digamos cuando había concentraciones anormales de metano de monóxido entonces los mineros era como una lama los mineros evacuaban el lugar y eso era lo único que tenían digamos o sea pasó mucho tiempo después antes que apareciera la lámpara crisométrica que era era para medir en forma muy subjetiva digamos en otra oportunidad a ver les explique cómo se usaba porque ya no tengo tiempo y después los metanómetros digitales que se yo con digamos tecnología moderna y esto que está aquí a la derecha que se ve ese niñito abriendo ahí una compuerta bueno eso es es real en el sentido que existieron ese tipo de faenas niños muy pequeños que los tenían para abrir y cerrar esas puertas a medida que pasaba el animal o los mismos mineros digamos con un carro de mineral o transitando esas compuertas sirven para guiar los flujos de ventilación y eso se hacía con los con los niños entonces vean ustedes el contraste cómo era la minería al comienzo digamos hace prácticamente dos siglos atrás y cómo terminó la mina Loda no es que siempre fue tan artesanal digamos o tan 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 sufrida por decirlo así digamos ya y para terminar digamos quiero mostrarles cómo terminó la mina Loda la mina Loda paró el año 1997 después de una huelga que duró 69 días y ocurre que en esos 69 días a ver yo les conté este episodio de la inundación de la mina en pique grande que era uno de los piques de salida del aire de ventilación bueno en los piques nuevos también existía una sale bomba pero los pocos eran menores entonces la gente en la huelga bueno mandaron a gente digamos a mineros a achicar las bombas de pique grande que es una descarga permanente era un riesgo permanente y yo no sé si se olvidaron o no hicieron esto de controlar las aguas de los piques nuevos yo recuerdo que nuestra querida colega María Isabel González en ese tiempo estaba a cargo de la Comisión Nacional de Energía y yo en ese momento ya estaba en actividad privada digamos tenía mi propia consultora nos llama y nos dice ¿qué pasa si la huelga se problema mucho? ¿qué es lo que ven ustedes? ¿cuál es el problema? bueno nosotros hicimos un informe y le dijimos mira si dura cada día o de ese orden 60 y tantos días los piques van a estar inundados y ustedes ven esta foto en que está aquí el túnel principal esto está a la bajada hay un lechero ahí bueno el mismo lechero que está lleno de agua esto y si ustedes revisan otra foto también eso está inundado está inundada y esta agua es importante entonces ese ese era un un riesgo grave que tenía la mina a ver para cerrar esto y la moraleja ustedes vieron de que en estas minas habían problemas de drenaje de agua problemas de ventilación problemas de metano problemas de de derrumbe bueno ustedes vieron todos los sistemas de fortificación que existieron problemas de duración de jornada de trabajo minos grandes entonces si alguien no aprendía en esas condiciones esa es la moraleja que uno estaba obligado a estudiar y aprender de todo esto porque había que solucionarlo esto había que solucionarlo entonces por eso yo comparto lo que dice don Nelson Pizarro Mina Lota fue la mejor escuela de minero porque era tal el cúmulo de problemas que había que resolver que al final uno aprendía de todo bien quiero agradecerle la atención y reiterarle a a Roberto la oportunidad que me dio de compartir con ustedes este relato de lo que fue la Mina Lota muchas gracias bien a mí me gustaría agradecer a don José una vez más a nuestro colega la verdad es que la escuela nosotros estamos contentos de que esté esto con nosotros y yo creo que hay muchos temas que quedaron pendientes que don José más adelante tal vez nos pueda ilustrar había gente que deseaba conocer un poquito más acerca del tema de la ventilación etcétera entonces hay como muchas preguntas y bueno vamos a pedirle a don José que nos dé una nueva presentación en un tiempo que sea prudente por el momento yo le agradezco en el alma todo lo que está haciendo y espero que esta charla que va a estar en YouTube en todas partes sirva para que la gente sepa lo que se hace en ingeniería de mina y qué es lo que se está tratando de hacer en la carrera de ingeniería civil de mina de la universidad bueno en este caso la universidad de San Sebastián yo sé que casi todos ustedes son estudiaron en la universidad de Chile yo también lo hice pero como miembro de ex miembro del senado de la universidad la labor de la universidad de Chile es irradiar el conocimiento y mandar a nuestros mejores profesionales a ayudar al desarrollo del país en ese sentido yo creo que todos ustedes están haciendo un gran trabajo y bueno los temas son diversos entonces le agradezco una vez más y muchas gracias a don José y le voy a mandar a otro bueno voy a subir esto a YouTube y le vamos a informar así que muy amable a todos y muchísimas gracias una vez más y lo dejamos hasta acá muy amable gracias gracias Roberto un saludo Pepito grande gracias Rolando tanto tiempo me beso me emocioné eso es bueno Rolando también está Hugo también viendo la charla mira recién recién se puso inestable pero se te escucha bien vamos a tener contacto Rolando el quimo no se pudo conectar esto queda grabado así que después la voy a ver vale que esté bien que esté bien Rolando cuídate igual igual saluda a las chicas ok eh José José cómo cómo conseguir esta presentación con Roberto Acevedo digamos que es el el que hace de moderador el huésped el Roberto Roberto tú tienes mi mail ¿no es cierto? eh mira la cosa es bien simple eh mi correo mi correo Roberto Roberto punto Acevedo anótalo nomás si es tan simple Roberto punto Acevedo arroba U S U S punto CL U F S no S Universidad San Sebastián dos S U S punto CL punto CL ok muy bien hoy ha sido un placer tenerlo a todos y a este nuevo amigo de Polonia que yo quiero un gran abrazo a todos cariño en las casas cuídense ya Roberto nos vemos gracias 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 amigo felicidad don Marquito José que fue José buena charla hola Marco muy buena hola Marco gusto verlo felicitaciones Pepe La Torre Guillermo Melani por acá un abrazo y muchos recuerdos saludos a tus hijas hable no más porque todavía no nos corta zoom así que va a quedar grabado esto así que si desean dejar algún mensaje adelante por favor a ver qué opina el lotino aquí tenemos un lotino nacido en lota aquí entre los que queda qué opina está sin está sin micrófono enciende el micrófono perdón colega yo soy Sergio Demetrio obviamente nací en lota y después me fui a Cobre me fui a Chucky bueno me quedó un vacío en el alma porque nunca pudo ayudar a lota pero bueno la vida la vida es la vida hermano pero a mí lo que más me gustó de esta charla porque como yo soy de lota estoy en varias cosas que hay gente de lota y normalmente la gente de lota y muchos no de lota también leen subterra y se quedan con subterra para toda la vida en su mente entonces se cree que los de lota somos si no éramos mineros éramos explotadores éramos esclavistas más bien éramos los los demonios mismos como él escriba mensajes y lo que y la gente se queda con esas cosas un día del paralelismo que hizo ahora oye la accidente más grande del mundo no eran allá eran así ahora la vida no era no era maravillosa pero no era más mala que en el resto del mundo lo que pasa de que la gente se queda con la idea de una de un lota del siglo diecinueve mirado con ojos del siglo veinte obviamente eso trató mal entonces por eso me gustó cuando él mostró distintos paralelismos que se fueron haciendo para tratar de minimizar los accidentes de las personas y se enviara todo se enviara como dice lo que decía el mismo pizarro de verdad la mentalidad de los jefes que trabajan en las minas y que tenía mentalidad de verdad de prevención de riesgo eran los de Lota no eran los del cobre ni los del fierro eran los de Lota que tenían mentalidad de prevención de riesgo y después llegó la mentalidad de prevención de riesgo de afuera cuando la Exxon trajo su paradigma del petróleo pero los primeros en Chile que tuvieron la mentalidad de prevención de riesgo fueron los del carbón y trataban de que la gente de verdad protegían a la gente o sea no era una cosa para la galería o para la tele era de verdad de corazón que los gallos cuidaban a su gente eso quería decir nada más muy amable y por eso me gustó mucho la charla que mostró todo el paralelismo con todo el mundo de alguna manera y cómo fueron haciendo los avances y bueno hoy día el carbón ya murió Marco Antonio nos contó de que el cierre incluso fue como todos los cierres medio estruchos que podían no cerrarse y hoy día a mí me da risa que la gente que vivía en Lota donde yo también viví oye la gente de la ciudad la están matando por el uso del carbón me da una rabia pero bueno es la vida no más gracias Roberto sí mira quiero hacer una pequeña precisión voy a rescatar lo que dijo Sergio cuando dijo que estaba el carbón porque yo creo que es legítimo reconocer que Schwaage fue la verdadera escuela de mina de los mineros porque de hecho cuando se hizo la fusión a Enacar fueron los mineros de Schwaage los que manejaron las minas de Lota Peter Korkan y todos esos viejos el chico Luco todos los que manejaron las minas de Lota fueron los llevados de Schwaage de hecho yo estuve a cargo de jefe de mecanización de Enacar y tuve que ver con la instalación de Cepidio Chira y todas esas cosas hasta en la mina de Lebo en el sur de tal manera que yo considero que el concepto de minero del carbón es mucho más representativo que decir de Lota o de Schwaage sino que el minero del carbón ya de hecho cuando estaba hablando Sergio de Metro Seguridad el superintendente de seguridad de Enacar después fue Oyarzún que era el encargado de seguridad de Schwaage pero no hacemos diferencia le faltó un concepto no habló del Chira y tampoco habló del aspecto que tiene que ver con la ciega que es la parte que quedaba detrás del frente de carbón y que muchas veces se producía por efecto de las diferencias de presiones se producía el corte y se venía y se venía derrumbando y dependiendo del sistema de fortificación nosotros teníamos derrumbe casi en el frente o más atrás mi memoria sobre la minería de carbón fue sobre fortificación de madera de minas de carbón con madera y hizo un sistema de fortificación sedente porque era imposible resistir las presiones de las minas de Schwaage que estaban a mil metros de profundidad me retiro oye Pancho Z pero no te olvides que una mina una mina que tiene más de 100 años no puede decir oye una mina con un grupo de minas que tienen más de 100 150 años no puede decir este era mejor que la otra este le aprendió a la otra oye si la cosa se va aprendiendo en el hacer o sea tú no puedes comprar obviamente tú el tiempo que tú viviste a lo mejor fue del 65 o del 75 o del 70 o del 80 tengo idea pero no estuviste en los años 1910 ni tampoco en 1850 entonces no hagas generalizaciones que no corresponden en mi punto de vista bueno me agrada escucharlo y me llega de vuelta a la universidad cuando teníamos diálogo y bueno ha sido realmente fabuloso tanto la presentación como yo creo el intercambio de opiniones porque da una visión global y la verdad que lo que nosotros tratamos de hacer con nuestros alumnos es darle una visión global el mundo no es simplemente no tiene un vértice tiene muchas vértices y hay alguna figura geométrica yo no sé si ustedes se acuerdan de un libro muy clásico el baldor que era un libro que de un de un profesor de matemática cubano y que dibujaba a mano o no sé quién hacía a mano una cantidad de figuras geométricas increíbles con una cantidad de vértices que la verdad que costaba imaginarlo en tres dimensiones yo creo que la vida es así tiene cosas que son simples pero esa simplicidad es gracias a que otra gente ha hecho un trabajo arduo y creo que los mineros de Chile han hecho una contribución que es tremenda y hay gente que no quiere entender eso y pierde lo que se llama sus raíces y hay un libro muy importante y se dio también en televisión que se llama Roots que es raíces de dónde vienen las cosas y todo viene a la naturaleza pero la interacción que el ser humano tiene con la naturaleza puede tener muchos planos digamos de interacción es como la teoría de las cuerdas pero lo importante como les digo es la comunicación el intercambio de opiniones que son todas válidas hasta que alguien demuestre lo contrario y lo más importante de todo es el respeto y el cariño que ustedes y los mineros se tienen yo lo sé eso de ingeniería donde estuve toda mi vida y hacía clase desde el año 84 estuve como 30 años a los mineros y era un grupo muy cohesionado y recuerdo los asados que hacían que que nunca las voy a olvidar así que se lo agradezco con el alma y la verdad es que como dijo Caballito se emocionó y al verlo a usted uno también siente emocionado y el Geria está en Canadá estaba de allá conectado por eso se emocionó también estaba solo ahí en su departamento así que estando solo ve a los amigos que no ve hace tiempo de repente te llega el tonto Morales en todo caso yo le voy a pedir a mi gran amigo que lo conozco tanto tiempo que es Marco Antonio que me dé nombre para yo contactarlo a usted y pedirle que por favor nos sigan ayudando yo creo que para ir claro porque con Marco Antonio hemos visto otras cosas por ejemplo la entrevista que le hiciste a Marco Antonio una vez entonces no todas pero hay cosas de ese estilo que son muy buenas porque va dando cierta visión pero en esta cosa al menos en la avenida yo creo que hay que ir matizando entre la historia que hubo pero también no hay que irse al chancho como se dice porque hay que ubicarse en las épocas por eso yo soy de Lota a mi me duele cuando dicen que Lota era el infierno mismo y resulta que Lota no se explotó nunca la mina ni con esclavo ni con prisioneros que en otras partes del mundo eran presidiarios y esclavos los que explotaban las minas sí lo que pasa es que pero el colectivo nos trata muy mal y yo que soy de Lota me duele es cierto que esas cosas muchas eran verdad uno no puede negarlo pero sí puede decir oye veamos la comparación con el resto del mundo cómo andamos pero era todo el mundo que estaba mal no era Lota el que estaba mal oye pero realmente como te digo es muy interesante y yo espero que nos sigan ayudando y yo sé que ustedes tienen mucho que entregar así que mi amigo Marco Antonio que siempre me dice que sí suerte un abrazo que tengan un año 2021 muy bueno oye cariño a su familia y a sus seres queridos escúchense por favor no de todas maneras ya no estamos tan jóvenes chao un momentito un momentito es cierto siempre eso vale a cualquier edad a los tres años ya no estamos tan jóvenes a los 40 y a los 70 siempre ya no estamos tan jóvenes mira la teoría mía la edad no esta y la edad del ADN ahí esta la edad no es la edad del carnet esa es otra discusión que un día la podemos tener chao 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 amigos que te vaya muy muy bien chao flaco chao chao con estos temas que son nos levantan un poco el espíritu como dice la universidad de concepción muchas gracias saludos al pepe la torre y su familia cariño a mi vecino a mi partner a mi profesor muchas gracias oye y la universidad de concepción un abrazo para ellos he estado tantas veces trabajando bueno que la universidad de cine no se olviden que son cuatro años estudian los mineros en la universidad de concepción así que la base está en la universidad de concepción les cuesta decirlo pero yo lo digo es pues sí aquí es libre esto es academia esto es una familia así que vamos exactamente así es que estén muy bien chao chao a todos chao ahora corto